Música Esos más chicos en chicas, locos en lindas Es el movimiento latino en la bahía Le llamo chinguetón, le llamas lo que quieras Música, pa' los que cargan más galletas Me llaman Freddy Chingas, ahora ya saben Me encuentran en la cajina o en las calles Mi foto es oficial, mi droga la más buena Yo soy criminal, soy con este de la cadena Los diamantes me vi, a los que tengo en la boca Ahora es 4.20 pero yo no fumo bota Muévele mami, hoy es el sonido del chifle Mórele loco a la policía De los 4, 5, 6 mamacitas Moviéndose las nalgas para Freddy Chingas Aquí llegó el mero mero, enséñame el dinero Yo soy cajero, pisolero y pandillero Yo soy jefe, las calles me llaman, me dicen 20 Y apúrate papá, tengo diamantes en mi boca Diamantes en mi boca, diamantes en mi boca Diamantes en mi boca La thing up, go dumb, la thing up, get stupid I don't think I'm ready for this Latin movement Ayy, shut the free out the golden gate I'm state to state, no this can't wait Spend a long time coming, but you knew that I was coming Kept them on a dance floor, all the bad beats Stutton, it ain't nothing to a boss I'm frost, I call, put them in drive Then I dip them in a soul star Steady hood, dust on the ground With a burning, say she a saint Bet you I can turn out with bones and back Like D-R-E-A, this is for everybody on IP Come on, giggle me, swiss perp, fizzle me These damn haters can't put out the misery And I only wear a niggas that will kill for me And I know it must be hard when you ain't feelin' me But I can't hear myself, it's real in me And that's something you should know before you deal with me Yo soy jefe, las calles me llaman, me dicen 20 Y apúrate papá, tengo diamantes en mi boca Diamantes en mi boca, diamantes en mi boca Lopping up, go dumb, lopping up, get stupid I don't think y'all ready for this Latin movement I can't hear myself What do I do, baby? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!